Buenas noches, me la saltegui Y a ver las palmas Seguimos, seguimos y seguimos celebrando el cumple de vera Feliz cumple, vera, 60 años Seguimos festejando los 60 años de vera Feliz cumple, verás sin duda en tu vida Te lo buscas, me la saltegui Te lo buscas, me la saltegui Te lo buscas, me la saltegui Buenas noches, me la saltegui Arriba Seguimos festejando los 60 años de vera Seguí la transmisión en vivo por las redes Feliz cumple, vera, 60 años Feliz cumple, vera, 60 años Verazatei, corazón de zona sur Todavía puedo, ser mejor que antes Verazatei, corazón de zona sur Se van a llevar Todavía siento, que tengo en el pecho, una banda Todavía no me la saltegui 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 y seguimos festejando los 60 años de veras estamos de cumple son los 60 años de veras seguí la transmisión en vivo por las redes seguí la transmisión en vivo por las redes de aquella trampa otra cerveza voy a pedir otra cerveza para sin esperanzas feliz cumple veras veras a tegui corazón de zona sur feliz cumple veras a tegui viva veras a tegui